Mi amigo el Mencho Ferreira me ha regalado un facón tiene la hoja calada, mis iniciales grabadas y en el mango guarnición y como buen correntino siempre los he de llevar además me han comentado que andan los yanquis rondando allá por el Iberá voy a ensillar mi montado y los voy a ir a cambiar y te aseguro monchito que si encuentro a esos bandidos a planazos los voy a echar y te aseguro monchito que si encuentro a esos bandidos a planazos los voy a ir a cambiar y te aseguro monchito que si encuentro a esos bandidos a planazos los voy a ir a cambiar y te aseguro monchito que si encuentro a esos bandidos a planazos los voy a ir a cambiar y te aseguro monchito que si encuentro a esos bandidos a planazos los voy a ir a cambiar y te aseguro monchito que si encuentro a esos bandidos a planazos los voy a ir a cambiar y te aseguro monchito que si encuentro a esos bandidos a planazos los voy a ir a cambiar ynings y y Gracias por ver el video